No se viaja, check. No puedo viajar. Luego voy a contar algo, porque siempre los vlogs se arrancan bien, se terminan bien, si no, no son vlogs, ok. Primero iba a viajar con Clarín, a Clarín no nos lleva a explicar el PCR, Clarín no está viajando. Son las 6 y media de la mañana, 7 y cuarto, salí del Pokebus. Resulta ser que nos olvidamos de mi partida de nacimiento y como fui menor no puedo viajar. Le dijimos a mi abuelo que vengas de mi casa, que estamos a una hora en mi casa, barco será en 30 minutos, a ver si llega a traerlo. Pero ahora no se viaja, veremos qué sale. Sí, vení. Oh, ¿qué pasa ahora? No pregunten cómo, pero podemos viajar. Llegamos a Punta del Este, llegamos todo en la habitación, nos vinimos a Saragüeya a comer, comí esto, miren. Primero plato. Segundo plato. Un poco de los carruzos. Un poco de playita. Sí, teníamos un viento de chicos, madre, Dios, terrible. Siendo las 6 y pico, nos estamos volviendo a la playa. Vamos a ir al Lepto, quedamos 40 metros de estar Lepto. Y no sé qué, nos estamos matados, fíjense, nos andamos como a las 4 y media de la mañana. Muy bien. Room tour. Entras, tenés la cocina, mesita, living, ahora les muestro el balcón, primer baño, mi cuarto, acá dormiría Clary pero no vino. Otro baño y el cuarto de mis padres. Y el balcón, salís, tiqui, tiqui, taca, taca y tenés vista la pile. Miren la pile, lo que es. Una locura. El domingo, pero el fraco chef, igual no. Acá los luguayos se recuidan del COVID, tipo, no suben al ascensor de dos grupos, estás sin parejo y te miran mal. Son las 9 y media y estamos yendo a comer Outfit Basic porque no tengo ganas de pensar otra cosa. Son las 11 y 50, me voy a ir a dormir, estoy muy muerta. Veremos qué hacemos mañana. Bye bye. O sea, mi copa ahí, pero es demasiado claro el short. Espreso, capuchino. Nos fuimos a buscar para llenar este oli vegano. Y me pedí un jugo de naranja y un sándwich que ni me acuerdo que tenía. Me dio el sándwich, pero el jugo, 10 días. Vemos acá, a la Brava, a tomar un torre de sol. Estamos aquí. Me metí al mar después de 5 años. Al almuerzo tenemos un sándwich vegano, que me lo pedí acá en el pregador y una limonada. Son como las 4 ya, hace mucho calor, no se puede necesitar. Terrible. No sé ni qué hora es, pero que nos estamos yendo a la playa. Hermoso la jornada hoy. So cute, mi, el tamaño de la coquita. Ay, ay, ay. Merienda, coquita cero, con Pringles. Estamos yendo a comer, a no sé dónde, por el cumple de Amado de Mario. Field check. Amor. 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 Vamos a almorzar al mismo restaurante que hacía la noche Me quedo dormida a siesta y en un rato no me vemos Me vine para el lepto, voy a entrenar un rato porque no entrenas un montón Y nada, después vemos que vamos ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Fuerza! El entrenamiento de Aan me cansó, siempre el remisterio me mata, me mata Voy a ir a ver el Sunset para la playa Outfit basic Se me hacen los bolsillos de arena Siempre, me olvido el bolso ¡Trio! Vamos a cenar, Outfit of the night Collarcito, vestido y sandalias Cena basic Ensaladita Me encanta, me encanta ¡Gracias! 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 Yo no compré esto en la playa, miren, es así, es largo Y la espalda es así Vamos a José Ignacio hoy Ayer tuve que lavar todo Ayer tuve que lavar todo Almuerzo como siempre, ensalada El sándwich, una pinta lately ¿Cómo hiciste todo trucho? ¿Cómo no hiciste una alta medica? Todos los días más o menos lo mismo Pero el último día es que me voy a dormir Bye bye Son las 6 y media, nos levantamos todos Pero así te salimos para ver este video Así hablamos de que vos Todos muertos Fin de vlog En 4 horas ni de mar de plata Lo verás en el próximo vlog Adiós